En este vídeo vamos a hablar de todo lo que trae detrás de sí este PSG Real Madrid que ha salido del bombo de octavos de final de la Champions League. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de este PSG Real Madrid que nos espera en los octavos de final de la Champions. Después de que la UEFA anunciara a través de un comunicado que quedaba anulado el sorteo original por un error material durante los emparejamientos de octavos de final de la Champions League, finalmente tres horas más tarde se volvieron a llevar a cabo los cruces, dejando nuevos enfrentamientos, entre ellos el PSG de Lionel Messi versus el Real Madrid como el más destacado. El evento que tuvo lugar en Nyon, Suiza, se repitió con las mismas condiciones que estaban estipuladas anteriormente. En el bombo 1 se colocaron Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Ajax, Bayern de Múnich, Manchester United, Lille y Juventus. Y en el bombo 2, Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa, Villarreal, Inter de Milán, Benfica, Salzburgo y Chelsea. En esta ocasión no se produjeron errores en los emparejamientos ya que uno de los conflictos por los que se anuló el anterior surgió después de que al Villarreal le tocara al Manchester United en una primera instancia, algo que no podía suceder ya que ambos habían compartido el grupo F en la instancia previa. A su vez tampoco podían jugar dos instituciones de un mismo país. Con estos nuevos emparejamientos hubo algunos beneficiados y otros perjudicados. Uno de los que se quejó tras el primer sorteo fue el Atlético de Madrid, quien al principio le había tocado al Bayern de Múnich y ahora enfrentará al Manchester United de Cristiano Ronaldo. El duelo que más esperaban los fanáticos del mundo del fútbol entre el astro luso y Lionel Messi. Finalmente no se llevará a cabo. Sin embargo el capitán argentino deberá afrontar un duelo casi del mismo calibre ya que jugará por un boleto a cuartos de final ante el Real Madrid, histórico rival a lo largo de sus 17 años vestido como azulgrana. Los merengues en tanto fueron uno de los principales afectados con la repetición del sorteo ya que en primera instancia habían quedado emparejados con el Benfica de Portugal, claramente de menor calidad futbolística individual que la que tiene el conjunto parisino de Mauricio Pochettino. Los dueros de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que las revanchas serán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo. Una vez conocidos los ocho clasificados se sortearán los cruces de cuartos. Por tanto uno de los jugadores que volverá al estadio Santiago Bernabéu es Leo Messi que recordemos se le da muy bien el campo del Real Madrid. Leo Messi después del resultado del sorteo de los octavos de final de la Champions League 21-22 volverá al Santiago Bernabéu, un estadio en el que disputó 22 partidos con la camiseta del Barcelona. Durante estos duelos de cuatro competiciones anotó 15 goles y se llevó la victoria en 11 ocasiones. Los momentos inolvidables de Messi en el Coliseo Blanco empiezan con su primera presentación, el 19 de noviembre de 2005, partido en el que el Barça se impuso 0-3 con una exhibición y doblete de Ronaldinho. Ese día el equipo de Frank Rijkaard salió aplaudido del Bernabéu. Otro partido para el recuerdo del Rosarino en Madrid fue el famoso 2-6 el 2 de mayo de 2009. Un triunfo con rango de título como aseguró el también entonces Joan Laporta. El Barça de Guardiola hizo historia con esta gran victoria en la que Messi colaboró con dos dianas. También brilló con luz propia Messi en el partido de la Champions League de la temporada 10-11. 0-2 fue el autor de los dos goles, uno de ellos de etiqueta al recibir de Busquets y encarar el marco de Casillas, dejando atrás a todos los rivales que le salieron al paso hasta superar al guardameta del Real Madrid. Messi igualmente dejó su sello en el Bernabéu el 23 de marzo de 2014 con un 3-4 en el marcador, día en el que firmó un hat-trick y sostuvo al Barça en la lucha por la Liga, quedando el equipo azulgrana un punto por debajo del Madrid en la 29ª jornada. Messi tras el último gol se besó el escudo ante la afición blanca. También inolvidable para el barcelonismo fue el partido del 23 de abril de 2017, firmando un doblete en la victoria por 2-3 y dejando una imagen icónica en la celebración del último gol, en el último suspiro del partido, sacándose la camiseta y mostrándola a la grada para que todo el mundo supiera quién había sentenciado el duelo. En total Messi ha jugado 22 partidos en el campo del Real Madrid, con un balance de 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas. En estos partidos ha acumulado casi 2.000 minutos y ha firmado 15 goles en 5 partidos, dio puerta consecutivamente. El último partido de Messi en el campo del Real Madrid no tuvo como escenario el Bernabéu, El argentino, como el resto del equipo azulgrana, lo disputó en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas. El Barça perdió por dos goles a uno. Otro de los que serán protagonistas de seguro va a ser Kylian Mbappé. En medio de todos los rumores sobre el próximo fichaje del francés por el Real Madrid, Mbappé visitará el estadio Bernabéu en marzo, después de que el embrollo del sorteo acabara por emparejar al PSG con el Real Madrid. También será el retorno a la Casa Blanca de Sergio Ramos, que tras 16 temporadas en la capital española abandonó el club, algo descontento con la dirección, y recaló en París, donde las lesiones le están privando de una regularidad en su juego. Mbappé, que se niega a renovar con el club de la capital francesa su contrato, que expira, recordemos, a final de temporada, está siendo la locomotora de la constelación de estrellas parisinas, entre las que también están, como decimos, Neymar y Leo Messi. Para el reciente ganador del Balón de Oro, será la visita a un estadio donde ha firmado algunas de sus actuaciones más sobresalientes, aunque esta vez no lo hará con la camiseta del Madrid. Los de Mauricio Pochettino están empezando a estar en el foco de las críticas, porque la prensa y el público empiezan a reclamar el rendimiento que auguraba el brillo de su plantilla. El técnico argentino pide tiempo para acordar el diapasón de su plantilla, muy renovada al pasado verano, después que este verano llegaran bastantes refuerzos, con un único objetivo, ganar la Liga de Campeones. Por tanto, así se presenta el PSG Real Madrid, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!